Nosotros al llegar al gobierno de Canarias hace un año, y aquí está nuestro viceconsejero de Deportes, nos propusimos varios objetivos. Yo creo que muchos de ellos ya han sido cumplidos, estamos trabajando mucho para poder llevarlos a cabo, pero hay uno que a mí me hace especial ilusión. Y es esa gala del deporte, la primera gala del deporte que se celebra a nivel autonomía, a nivel comunidad autónoma, que celebraremos este año, ese 15 de noviembre, en Infecar, dentro de la feria que hemos preparado también, una primera feria del deporte, de la actividad física y el deporte, para no solo poder mostrar las bondades de nuestra tierra como un campo, como una pista al aire libre, creo que quizás somos el mejor ejemplo, la comunidad autónoma de Canarias, para que durante los 365 días del año, este año 366, puedan venir aquí a practicar deporte, todo aquel que lo sea, por las instalaciones que tenemos, por el magnífico clima, y sobre todo por la hospitalidad de nuestra gente. Y creo que es importante que ese día 15 de noviembre podamos estar todos, los que hoy estamos aquí, y los que ya están camino de París, los que están ya concentrados con sus selecciones, los que están con sus equipos técnicos, para poder celebrar la victoria del deporte canario. Porque es verdad que competimos bajo una bandera, la bandera de nuestro país, pero es también verdad que en cada uno de ustedes hay otros colores, como el azul, blanco y amarillo, el de nuestra tierra. Celebremos también ese 15 de noviembre, ya los invito a todos y todas, el orgullo de ser de esta tierra, a través del deporte, sin lugar a dudas. Que el deporte es vida, el deporte es salud, el deporte es también, pues esa concordia que tiene que rodearnos todos y cada uno de los días. Para mí es un inmenso placer, me quedo con la rasquera, y eso se lo tengo en el debe al viceconsejero de actividad física y deporte, no poder acompañarlos en París. Les reconozco que es, con Dios, en tono de broma, le digo siempre al presidente y al vicepresidente que me pueden cesar, eso sí, después de los Juegos Olímpicos. Porque mi ilusión ha sido siempre ir a unos Juegos Olímpicos, como atleta, como ustedes verán, no, como deportista, no, pero sí como un fiel seguidor y como un deportista de corazón. Ya he pedido, sin que salga de aquí, pues al equipo que me acompaña, al gabinete, que puedan instalar una tele grande en el despacho. Porque, como he hecho toda mi vida, incluso de madrugada, cuando con los horarios no nos encajaba, ahora hay una cosa que es muy beneficiosa y es que podemos grabar y después ver. Antes grabábamos en Beta o en VHS y lo veíamos cuando teníamos tiempo, ahora podemos darle para atrás al programa y ver todas las competiciones. Pero les confieso que a partir del día 26, pues tendrán todo el apoyo, todo el cariño de esos dos millones de personas que habitamos en esta tierra. Lleven los colores lo más alto posible. Representen a su tierra, representen a sus familias, representen a sus amigos. No hay nada más bonito que luchar por una medalla, por un diploma o el mero hecho de llegar a unos Juegos Olímpicos. No todo el mundo lo consigue. No todo el mundo lo consigue. Y por eso quiero trasladarles desde aquí y reiterarme en esas palabras de gratitud. De deseo de buena suerte a todos y cada uno de los que participan y que nos representarán. Y de esperarlos. De esperarlos aquí con medalla, con diploma o simplemente con la experiencia de haber vivido unos Juegos Olímpicos. Les esperamos con los brazos abiertos. Les recibiremos de cualquier manera. Ahora, insisto, hayan conseguido triunfo o no, ya el triunfo es haber llegado. Pero ese 15 de noviembre tiene que ser la fiesta del deporte de Canarias. Donde hombres y mujeres que se dejan la piel no solo para competir, sino también para prepararla a esos deportistas para competir, a esas federaciones, a esos clubes y sobre todo las familias. No nos olvidemos nunca de dar las gracias a las familias, que son quienes nos apoyan. Son quienes están detrás de nosotros empujándonos para conseguir las metas que nos marcamos. Ese 15 de noviembre, insisto, tiene que ser la gran fiesta del deporte canario. Allí les esperamos a todos, pero mientras vamos a empujarles desde aquí, desde nuestra tierra para conseguir los mejores éxitos en París 2024. En los Juegos Olímpicos y también en los Paralímpicos. Muchas gracias, buenos días y a por todas. Muchas gracias al Gobierno de Canarias por darle apoyo a los deportistas, árbitros y todos los representantes que van a acudir a la Olimpíada de París. Yo también tengo que darle las gracias, como comentaba, a todos los clubes y sobre todo a las familias, porque no se llega a una Olimpíada por sí solo. Se llega gracias al apoyo de todos ustedes y todas aquellas personas que no han podido estar aquí, porque uno solo es imposible que haga una preparación de este calibre para llegar a una Olimpíada. Recordemos que una Olimpíada no es cualquier campeonato. En una Olimpíada hay una fase de selección que es muy dura y solamente, como se comenta siempre, solamente acudir ya es un éxito, porque, por ejemplo, en la cuestión de la vela solamente va un representante por país en cada categoría y las categorías, además, los países hay que seleccionarlos, lo cual la selección es muy dura. En cuanto a los que van a acudir a la Olimpíada, pues, bueno, mucho se habla de que hay que disfrutar, sí, sí, claro, hay que disfrutar, pero hay que sufrir, porque hay que disfrutar de la Olimpíada, por supuesto, hay que disfrutar de la ceremonia, hay que disfrutar del momento, hay que disfrutar de ver a todos los deportistas que ves por la tele de otros deportes o de tu mismo deporte que no estás acostumbrado a ver en el día a día, sino que te los encuentras ahí. Yo la primera vez que acudí a Los Ángeles y la ceremonia de inauguración, pues, veía a Carlewicz, que muchos de ustedes, pues, recordarán, pues, hacernos una foto, es decir, todos esos momentos hay que disfrutarlos, pero el momento de la competición hay que darlo todo, hay que sufrir hasta el máximo, porque luego es cuando realmente lo vas a disfrutar, porque si te quedas algo en el tintero y dices, bueno, por este poquito no he podido sacar un mejor resultado, no hablamos de medallas, hablamos de resultados de cada uno, hay que darlo todo y luego se disfruta, se disfruta antes, se disfruta después y se disfruta cuando has dicho, bueno, lo he dado todo, he podido conseguir medallas, diploma o sencillamente he dado mi marca que tenía, con la que había llegado hasta aquí. Bueno, pues eso, no quiero extenderme mucho más, saber también que una medalla es importante, pero al final lo que cuentan son las personas, es decir, no hay que, no se acaba el mundo ni por una medalla, ni por no conseguirla, luego venimos aquí y seguimos siendo las mismas personas que éramos antes y eso es lo más importante. Venga, mucho éxito y mucha fuerza. En principio, en primer lugar, quería agradecer, pues, a todo el gobierno de Canarias, el hacernos este reconocimiento, a todos mis compañeros y, bueno, también quería agradecer, pues, a todos a mi familia, el acompañarme, a la representación del RACUNATIO en Canarias y de la Federación de Vela, por estar aquí acompañándome, porque llegar aquí es difícil, es un camino que uno solo, pues, no consigue hacerlo, seguro, y puedes contar con ellos, pues, para mí es una gran satisfacción. Y nada, ahora estoy ya una semana, bueno, menos de una semana de viajar a Marsella, segundo Juegos Olímpicos, los primeros, es verdad que fue una experiencia agridulce, o sea, pues, el hecho de, como decía, de estar, o sea, participar y a ganar, pero bueno, luego una vez ahí no salieron las cosas como yo esperaba y sí que para esta nueva oportunidad, pues, sí que me planteé muy en serio el decir, oye, pues, mi primer objetivo es llegar lo mejor preparado a este día. Yo creo que en ese aspecto no me puedo reprochar nada, o sea, he entrenado muy duro, me he preparado lo mejor posible y estoy preparado. Y ahora lo que queda es, yo creo que es parte mental, o sea, el trabajo está hecho y sí que, como dice Luis, pues, habrá que sufrir. Yo estoy aquí preparado para darle la bienvenida a ese sufrimiento y apretar y darlo todo. Y ya está, estar concentrado, reducir al mínimo los errores y confiar en todo el trabajo que he hecho para que la experiencia sea lo mejor posible, disfrutarla, sufrirla y dentro de unos días, pues, contárosla si se falta. Y nada, muchas gracias y eso. Ya hace 10 años yo empecé por la Puerta Grande en el triatlón paralímpico. En mi primer campeonato de España, llegando a meta, 400 metros de la meta, me paro, me siento, me caigo una banda, un golpe de calor, estuve 8 días en coma y casi un mes en el hospital. Mi primera prueba nacional. En el 2015 empecé a entrenar y solo quedaba un año para los Juegos de Río, donde se inauguraba el triatlón paralímpico. Pues, empecé a trabajar y en un año conseguí una plaza nominada por resultados, por buenos resultados, para representar a España la primera vez que acudía a los Juegos del triatlón paralímpico. Cuatro deportistas solos estuvimos allí. El primer día que empiezo a entrenar después de los Juegos, salgo a correr, me resbalo, me caigo y me rompo el fémur. Otra vez a empezar. Después, mi categoría la dejaron fuera de Tokio. El único que aguantó durante todo ese periodo, desde Río hasta París, desde los que competimos en Río, fue Liones Morales. Después se unieron dos americanos, pudieron entrar, un francés se quedó fuera, pero el que aguantó todo ese jaleo fui yo. Y con 51 años estoy para representar en París a España, otra vez, por Canarias. Desde entonces he sido 17 veces campeón de España, más de 30 medallas internacionales, campeón del mundo de Dualón, dos veces subcampeón del mundo de triatlón. Y para mí es un honor poder representar a esos 25 seleccionados y poderle agradecer al Gobierno Canario este acto, en mi nombre, y entre todos los deportistas que nos vamos para París, para dejarlo más alto posible los colores canarios. Gracias. Gracias.